Rindo por estar en donde estoy, no fue nada pelada y no quiero que alguien llegue hoy A llevarse lo que con su dolor gané, de quitarme lo que a poco a poco yo logré Callado como me quisiera hacer, varias cosas me aguanté, pero nunca hay que dejarse de él La gente que nomás viene a chingar, ya no me voy a dejar Y no sé por qué tanto enredo, si no pusieron ni un dedo y ahora me cobran a mí Porque saben que soy bueno y no quieren buscar talento y me les puede que salir No me digan que no puedo porque saben que las pruebo y yo no me las llevo Y pa'l trabajo siempre vengo concentrado, yo no copo de un santo y por eso me he derribado Cambiado por ofendirme y yo, llena vuelta como no, pura rama que me da mejor Me la fumo cuando salgo a dar el rol, nunca solo aquí ando amor Pensando como fue que estoy aquí, gente se reía de mí, ahora los dos fue y me dicen sí Siempre subió porque se olvida de mí, es que ahora me toca a mí Y no sé por qué tanto enredo, si no pusieron ni un dedo y ahora me cobran a mí Porque saben que soy bueno y no quieren buscar talento y me les puede que salir No me digan que no puedo porque saben que las pruebo y yo solo me las arreglo y pa'l trabajo Siempre vengo concentrado, no copo de un santo y por eso me he derribado Salone, salone